A los compañeros de la Asociación Nacional de Dueños de Clínicas y Hospitales, tantos ellos como nosotros somos ante la ley prestadores, ellos desde su dimensión, desde su escenario, de propietarios y nosotros de médicos de prestadores. Como se sabe, ambas instancias encabezan un proceso de demandas y de reclamos contra las ARS, precisamente, en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, en el cual, en virtud de una resolución, la 557 del mes de noviembre, es decir, una comisión que ha estado tratando de producir, de morigerar, de buscar un escenario de avenencia entre las partes. Dígase las ARS, dígase nosotros, los prestadores. El Colegio Médico estuvo a bien en esta etapa, en el cual ya hemos agotado varias jornadas de discusión, discutiendo, planteando escenarios diferentes, con el Consejo Nacional de la Seguridad Social y esa comisión. Nosotros hemos apreciado que en muchos puntos, tanto la Asociación de Dueños de Clínicas como nosotros, coincidimos, nos acercamos, en muchos de nuestros, en otros, obviamente, no necesariamente. Entonces, nosotros tuvimos a bien invitarlos a un almuerzo para conocer, para ver en cuáles puntos nos acercamos más, en cuáles se pueden lograr, de mayores acercamientos para que este proceso de reclamos llegue a feliz término lo antes posible. Ese es el motivo de este encuentro. Gracias.